Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Buenas amigas, hay noticias acerca de Luis Díaz. El día de hoy demanda Junior de Barranquilla en contra del Porto y Liverpool. Además, Junior Club, elogios para Luis Díaz y hay un debate sobre quién es el mejor jugador entre Neymar y Luis Díaz. Así que bueno amigos, quédense atentos a esta noticia. Palabras de Junior Club esta mañana en rueda de prensa en donde aseguró que Luis Díaz era el fichaje que querían como de lugar. Miren, créditos a Liverpool Barranquilla, esa fueron las palabras traducidas al español. Siempre hay un lugar en cualquier equipo para un jugador de clase mundial y eso es lo que es Luis. Por eso estamos tan desesperados de conseguirlo. Se podía ver en lo que significa para él llegar a la final. ¿Qué tal las palabras de Claude a Luis Díaz? Y hubo un debate esta mañana también entre periodistas de la prensa británica acerca de... Y bueno, no se sabe por qué inició la conversación, pero están comparando a Luis Díaz con Neymar y obviamente defendieron a muerte a Luis Díaz, que es mejor jugador que Neymar. Bueno, eso decía, se trata el periodista Jason Cudine elogió a Luis Díaz, pero de una forma especial. Y abro comillas lo que se dijo. Neymar está sobrevalorado. Luis Díaz es mejor que Neymar. Prefiero tener a Luis Díaz y mi equipo que a Neymar. Incluso no lo pongan al mismo nivel que Luis Díaz porque Neymar no es mejor. Por último, Cundia agregó, es su primera temporada. Hablando de Luis Díaz, obviamente desde el primer partido jugó, es brillante, se ha adaptado perfectamente a la Premier League. ¿Qué tal estos periodistas discutiendo quién es mejor, Luis Díaz o Neymar? Ah, por cierto, respóndeme tú, ¿quién es mejor, el brasileño o el colombiano? Y la noticia que está dando la vuelta al mundo se trata del exclus de Luis Díaz. Se trata de Junior de Barranquilla que le gana una demanda al Porto por el fichaje de Luis Díaz. La nota completa la pueden ver en el diario marca.com. Este juez se conoció una demanda que el Junior de Barranquilla tramitió ante la FIFA por el incumplimiento del Porto en el pago de la parte que le correspondía al Junior de Barranquilla en la operación de Luis Díaz a Liverpool. Es decir, un pequeño porcentaje, esto en el mes de enero. Los detalles de la diligencia iban a resolverse en la Cámara de Resolución de Disputas del Máximo Organismo de Fútbol a Nivel Mundial. Y bueno, el heraldo ha confirmado que Junior ganó las dos demandas que tiene sobre Porto y tiene a partir del día de hoy, 5 de mayo, 45 días para una respuesta de los dragones. O si no, pues obviamente todo esto va a sumar intereses y va a ser más largo este proceso. En conclusión, Junior de Barranquilla le correspondían aproximadamente el fichaje de Luis Díaz de Porto a Liverpool, 9 millones de euros. Una cifra bastante jugosa para lo que es el fútbol colombiano. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera. Amigos, like, comenta y suscríbete a Fútbol Total. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!